así como les hice vídeos de remakes que no deberían ver ahora les hago uno de remakes que sí deberían ver porque son muy buenos o incluso hasta mejores que el original si ustedes consideran que hay otros remakes que son mucho mejor que el original o que también vale la pena ver pues déjenlos en los comentarios vamos ampliando la lista y siguiendo sugerencias pero antes de empezar no olviden seguirme en Instagram que es jmanu.díaz que abajo les deje el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle click en suscribirse y activen la campanita empezamos con el privilegio de amar que es una historia hecha a finales de los 90's por Carla Estrada y protagonizada por Adela Noriega junto con René Strickler y que es una historia adaptada de una venezolana llamada Cristal que estuvo protagonizada en 1985 por Janet Rodríguez y Carlos Mata junto a Lupita Ferrer es una historia muy buena la venezolana nunca me la vi pero es súper popular en Venezuela es considerada una de sus mejores telenovelas pero el privilegio de amar que si me la vi es una historia espectacular Cristina interpretada por Adela es una protagonista inolvidable es una protagonista hermosa sensible y muy buena y vale la pena al 100% verse este melodrama que tiene todo lo que debe tener un melodrama una protagonista noble y genua y con mucho carisma y una villana como Tamara de la colina espectacular junto con la madre de la protagonista que en un principio es medio villana con ella así que allí surgen emociones que otros melodramas no logran la usurpadora de Gaby Spani en 1998 es un remake pero es un remake que vale la pena ver porque de todas las adaptaciones que ha tenido es el más exitoso porque es el que más ha calado en el público es el que más se ha guardado en la memoria colectiva de todo latinoamericano porque creo que no hay ningún latinoamericano que no conozca la usurpadora no que la haya visto porque puede que no la haya visto pero el de que conocen a Paola y a Paulina la conocen y esta es una adaptación de una historia del mismo nombre producida en Venezuela en el 71 por RCTV y que estaba protagonizada por Marina Baura en el papel de las gemelas y aunque Televisa en el 81 hizo el hogar que yo robé RCTV en el 86 hizo la intrusa y luego Univision junto con Televisa hizo quien eres tú y luego en el 2019 Televisa volvió a ser la usurpadora la más popular es la del 98 aunque yo también recomiendo la de Sandra Echeverría la última porque esa me gusta cambian totalmente la historia van por otro rumbo pero conservan la esencia de la del 98 Marimar que es una novela del 94 una de las más famosas o si no es la más famosa de Thalía producida por Verónica Pinstein es un remake de una historia también venezolana pero aunque yo no me vi la historia venezolana dicen que es muy exitosa luego en México también hicieron una en el 77 que se llamaba la venganza y es muy exitosa es muy conocida pero sin duda Marimar del 94 es la más popular de todas estas historias que se han hecho partiendo de la que se hizo en el 74 en Venezuela llamada la indomable y que también estaba protagonizada al igual que la usurpadora por Marina Baura por ella Solleva es una producción de Rocio Campo en el 2012 protagonizada por Lucero y Jaime Camil y es una adaptación de En los Tacones de Eva una historia de RCN del 2006 protagonizada por Jorge Enrique Avello y Mónica Lopera yo en este caso me vi ambas versiones me vi ambas historias y ambas me gustaron la mexicana tiene sus cambios como en todo remake pero ambos me gustaron y la mexicana la recomiendo siempre al 100% porque me parece una producción de muy muy buena calidad Teresa del 2010 es una producción de José Alberto Castro protagonizada por Angelique Boyer pero que ya en el 59 existía una película protagonizada por Maricruz Olivier en el 65 Brasil hizo su versión en el 67 Valentín Pinstein también intentó hacer su versión y en el 89 Lucio Orozco hizo su versión con Salma Hayek que también es muy popular creo que las más populares son la de Maricruz Olivier Salma Hayek y Angelique Boyer pero yo sin duda me quedo con la de Angelique Boyer actualmente me estoy viendo la de Salma Hayek que la subieron a VIX es muy buena es lenta porque es de otra época si está muy buena pero yo me quedo con la de Angelique Boyer y con los ojos cerrados recomiendo la del 2010 aunque para gustos hay colores la película con Maricruz también me gusta aquí también hay una novela con Maricruz pero no se consigue nada de esa versión sin embargo la película si está acá en YouTube y te la puedes ver es muy buena Maricruz Olivier era una actriz fenomenal está muy bien pero yo me quedo con la de Angelique Boyer ustedes cuéntenme cuál de todos estos remakes les gustan y si se quedan con el remake o con el original que ambos son buenos pero cada quien va a tener su favorita los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en Instagram que es jmanu.díaz que abajo les deje el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao Chau